La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, también conocida como UPNFM, es la institución estatal de educación superior responsable de la formación de docentes para el desarrollo de la educación en Honduras. Como centro de formación de docentes en el nivel superior, la UPNFM es única entre las universidades públicas de la región centroamericana. La Universidad Pedagógica Nacional lleva el nombre de Francisco Morazán, el emblemático personaje histórico del siglo XIX, defensor de la libertad y destacado promotor de la educación en Centroamérica. La UPNFM tiene sus orígenes en la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, creada en 1956 por el Gobierno de Honduras. En 1989, después de más de 30 años de contribuir a la formación de docentes, la Escuela Superior del Profesorado fue convertida en Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Actualmente, la UPNFM tiene su campus central en la ciudad de Tegucigalpa y también cuenta con centros regionales en diferentes puntos del país. La universidad atiende la formación de docentes de todos los niveles educativos, desde el prebásico al superior, a través de 23 carreras en el nivel de licenciatura en las facultades de Humanidades y de Ciencia y Tecnología. Además de los programas regulares, la UPNFM ofrece tres programas de formación permanente, orientados a la capacitación y profesionalización académica de docentes en servicio. El programa de formación continua, el programa de formación inicial de docentes y el programa de educación intercultural. En el nivel de posgrado, la universidad ofrece 17 programas de maestría y dos programas de doctorado en educación. Cada año, la UPNFM atiende a más de 30.000 estudiantes, varios de ellos en la modalidad presencial, pero la mayoría en la modalidad distancia. A la par de las actividades de formación, la UPNFM promueve la conducción y la divulgación de proyectos de investigación científica, a través de su Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales, INIES, que anualmente desarrolla diversos proyectos de investigación, regularmente en coordinación con otras instituciones nacionales e internacionales. A través de este instituto, la universidad apoya con financiamiento y asesoría varios proyectos en los niveles de pregrado y posgrado. Muchos de los resultados de estos proyectos de investigación son divulgados a través de diversas publicaciones académicas, como las revistas Paradigma y Pesquisa. Además de sus programas de nivel superior, la universidad promueve la aplicación de nuevos modelos pedagógicos en su Centro de Investigación e Innovación Educativas, CIE, un centro escolar público atendido por estudiantes y docentes de la UPNFM. En el campo de la extensión, la universidad se vincula con la sociedad a través de múltiples proyectos de extensión, desarrollados por docentes y estudiantes, beneficiando así a varias comunidades en todo el país. Simultáneamente, la universidad se proyecta a la comunidad a través de sus grupos artísticos y deportivos. Con estos grupos, la universidad también fomenta el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, la UPNFM divulga sus actividades y proyectos a través de medios de comunicación masiva con dos publicaciones mensuales en periódicos, dos programas semanales en estaciones de radio y cuatro programas semanales en un canal de televisión nacional. Para garantizar la calidad de los servicios, la UPNFM desarrolla un plan de equipamiento y desarrollo físico. Asimismo, apoya el desarrollo académico con unidades de servicios que además contribuyen con la sostenibilidad financiera de la institución, como la librería universitaria que atiende la demanda de publicaciones educativas. Adicionalmente, la UPNFM cuenta con una fundación interna, conocida como Funda UPN, que ofrece diversos servicios de apoyo a las actividades académicas de la universidad. Estos servicios incluyen diplomados en distintas áreas del conocimiento, soporte tecnológico y producción de materiales educativos y obras cinematográficas, entre otros. La UPNFM promueve la internacionalización a través de su Instituto de Cooperación y Desarrollo, INCODE, que gestiona múltiples convenios internacionales. Estos convenios derivan en oportunidades de formación en el extranjero, programas de intercambio académico, proyectos conjuntos de investigación y vinculación, y participación en varias redes internacionales. Como resultado de estos convenios, recientemente la UPNFM fue acreditada para integrar la Red de Centros del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, CIELE. La UPNFM promueve la calidad de la educación, poniendo a disposición de los estudiantes y docentes diferentes unidades que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas unidades se encuentra el sistema bibliotecario, con centros de atención en el campus central y los diferentes centros regionales. El programa de educación virtual, con una plataforma tecnológica para el aprendizaje en línea. El Centro de Acceso a la Información, creado con el apoyo del Gobierno de Corea y abierto al público en general. Y el recién creado Centro de Idiomas, que ofrece para los estudiantes oportunidades de aprendizaje de siete idiomas, inglés, francés, portugués, alemán, italiano, japonés y misquito, además del español como lengua extranjera. De cara a los retos del nuevo milenio, la UPNFM mantiene su visión de ser la institución de educación superior líder en la formación de docentes, desarrollando en ellos las competencias científicas, tecnológicas e innovadoras para el desarrollo de la educación en Honduras.